El gremio magisterial de Panamá se pronunció ante el incremento salarial a los docentes del país. Es por ello que mediante una conferencia de prensa, esta conformada por 16 gremios magisteriales, discutieron sobre varios puntos. La dirigente magisterial Yadira Pino señaló que la mesa de diálogo debe ser respetada y que el aumento no puede ser condicionado. El gremio magisterial de Panamá se pronunció ante el incremento salarial a los docentes del país. El gremio magisterial de Panamá se pronunció ante el incremento salarial a los docentes del país. El gremio magisterial de Panamá se pronunció ante el incremento salarial a los docentes del país. Por otra parte, Humberto Montero, quien también es integrante del grupo de profesores, mencionó que en el periodo 2012-2013, más de 2.000 colegios necesitaban mejoras en cuanto a su infraestructura. El gremio magisterial de Panamá se pronunció ante el incremento salarial a los docentes del país. El gremio magisterial de Panamá se pronunció ante el incremento salarial a los docentes del país. Es importante mencionar que entre los puntos discutidos de respetar la mesa de diálogo en la Defensoría del Pueblo, informar y consultar a los docentes y padres de familia en todos los centros escolares. Por otra parte, también realizar un encuentro de dirigentes el sábado 8 de marzo en la Universidad de Panamá a las 2 de la tarde, llevar a cabo asambleas regionales y darse una marcha a nivel nacional el 28 de marzo. Con cámara de Eduardo Dutari para PLOS, Canal 35, La Opinión Panamá, Ginel Cedeño.